¿Qué tal amigas? Muy buenos días y feliz domingo para todas. ¿Cómo les va? Yo con toda la energía, aunque me estoy mirando y parece que tuviera la almohada pegada en la cara, no sé si se dieron cuenta. Pero bueno, les estoy poniendo mucha garra, todo el esfuerzo es para ustedes y hoy no se me vayan de ahí porque vamos a tener 10 looks con prendas que tenemos en casa, que todas tienen en su vestidor y se van a poder ver elegantes, distinguidas, así como el temita que estamos hablando en este momento. Así que no se vayan de ahí. Mi nombre es Julia Torres, soy tu asesora de imagen personal y este video es para ti. Comenzamos. El look número 1, chicas, es muy simple. Todas en casa tenemos una musculosa o una playera o remera o t-shirt o camiseta blanca con un jean que vamos a poder usar para cualquier momento de la vida y lo vamos a elevar un poquito apenas con un buen cinturón, unos zapatos. Yo elegí unos miules flats porque son cómodos y los accesorios, chicas, no se me olviden, una buena cadenita, unos aretes. Bueno, ya saben, este look es muy simple, casual, informal. Lo podemos elevar con un blazer. ¿Saben qué? El blazer es la prenda mágica que eleva cualquier look en instantes. Entonces yo elegí este blazer beige de Sheila, ya conocen Sheila, y fíjense cómo se ve. Ideal para un viernes a la tarde, ir a tomar un helado, ir al cine y estar cómodas. El look número 2 sigue la misma temática, pero lo vamos a elevar un poquito más. Vamos a ir de menos a más en este video. Acá le cambié el pantalón, le puse otro pantalón de jean o de mezclilla, azul, un poco más oscuro, más al cuerpo, largo, de corte recto. Ese pantalón que nos va bien a todas, con estiletos. Le agregué unos tacones, chicas, porque saben que, por supuesto, los tacones nos van a también elevar un montón, no solamente el blazer. Entonces acompaño con un blazer. Este look es perfecto para un viernes casual, un look pulcro de business casual. Le agregamos una cartera o bolsa estructurada. Saben que este tipo de accesorios son los que nos dan elegancia y nos dan más prestancia que aquellas que son más como casuales, podría decirse. Así que este es el segundo look también con prendas que tenemos en casa. El body o la blusa de tirantes la podemos reemplazar por una camiseta, por algo con mangas. Todo se puede adaptar al estilo de cada una de nosotras. Para el look número tres, chicas, solo voy a cambiar, bueno, solo no voy a hacer varios cambios. Yo le agregué una camisa celeste. La camisa celeste nos va a elevar muchísimo el look si sacamos una camiseta y nos ponemos este tipo de camisas para el trabajo, para ir a un almuerzo, para vernos muchísimo más arregladas. Le agregué un traje en tono beige. Seguimos con los estiletos anteriores, pero fíjense cómo la cosa cambió. Además, yo le agregué el blazer del mismo corte que el pantalón, o sea, traje, y esto lo hace más formal. Recuerden que los coordinados, es decir, pantalón y saco del mismo equipo, traje, o falda y saco, no son formales. Esas son las reglas de etiqueta. Así que con este look, sí, vamos a poder ir al trabajo, a una reunión laboral, con un cliente, entrevista de trabajo, díganme cómo lo ven. Y pasamos al número cuatro. Para el look número cuatro, chicas, el cambio es la camisa celeste por la camisa blanca. La camisa blanca es la más formal que existe, tanto en hombres como en mujeres. Por supuesto que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Sin bolsillos, una camisa con un buen cuello, con un buen puño. Pero esta camisa elevó por completo el outfit. Si bien le cambié el blazer, acá estoy llevando un blazer beige de otro modelo, no es un traje, pero sí nos sirve para también una entrevista laboral, para una reunión con un cliente, para un viernes casual o un día normal en la oficina. Fíjense cómo se ve con la camisa blanca. Recuerden un tip, chicas, de elegancia. Planchen la camisa, por favor, se los pido, porque a mí me da algo cuando veo camisas arrugadas como esto que ven acá. La verdad, yo voy a hablar de la plancha, ¿eh? Miren, y yo tengo a mi mejor amiga. Miren esto. Ay, yo soy fan de este tipo de artículos. Este es un almidón, encima tiene aroma a lavanda. No saben cómo me deja la camisa. Bueno, ando así enamorada. Le echo un montón, se plancha súper rápido y la camisa queda impecable. Nada, un tip de señora, ¿vieron? Look número 5. Nos quedan poquitos, ¿eh? Pero fíjense cómo cambié el pantalón beige por uno negro. El negro nos da eso de cambiar absolutamente nuestro look y nuestra imagen por algo más distinguido, más elegante, más hasta lujoso, podría decirse. El negro comunica eso, comunica poder. Bueno, ya saben. Acá le agregué un pantalón de vestir negro con estiletos negros. Cambié la bolsa, le puse una bolsa negra, un blazer negro, es decir, traje. Y fíjense cómo se ve. Si bien es como que pareciera el uniforme de trabajo, de repente si llevamos piezas de alta calidad o que están muy bien cuidadas, nos vamos a ver bastante más elevadas que cualquier uniforme de trabajo. Entonces, así nos podemos ir a un almuerzo, una cena, desabrochamos un poco la camisa, le ponemos un corset de bajo, unos buenos aretes. Ya saben, hay ciertos truquitos para levantar este tipo de outfit, pero es un básico que nunca va a fallar. Llegamos al número 6 y miren cómo cambia si le agrego una falda lápiz y le saco el pantalón de vestir. Bueno, algo que me encanta es como, yo digo, la prenda para vernos femeninas, sexys, como casi femme fatal, ¿no? Pero con estilo, digamos, porque miren cómo queda una falda lápiz abajo de la rodilla, con unos buenos estiletos. Mantenemos la camisa y le puedo agregar, por supuesto, el mismo blazer que tenía puesto anteriormente. Y este ya es un look un poco más arriba. Así me puedo ir a un cóctel tranquilamente. Le puedo cambiar los aretes y listo. Para el look número 7 voy a hacer un pequeño cambio. Le agrego un trench o gabardina beige. Esta prenda que tiene tanto estilo, chicas, que yo le recomiendo a todo el mundo. Y me va a servir muy bien para ir al trabajo o para una reunión de día. Bueno, fíjense lo bien que quedan juntos. Son netamente básicos. Todo esto lo estoy haciendo con básicos de armario. Y miren el estilo que otorga un trench, una gabardina. Es un infaltable de vestidor. No les puede faltar, chicas. Cuéntenme si las tienen. Quiero que me vayan comentando si lo tienen, si les falta algo. Bueno, porque esto es inversión. El look número 8. Fíjense que le voy haciendo pequeños cambios, chicas. Cambio la camisa blanca por una camisa de seda negra. La seda es el símbolo o sinónimo de elegancia, distinción. Algo caro, exclusivo. La seda es la textura más lujosa que existe. Y si yo le cambio la camisa de vestir blanca por algo como esto, inmediatamente lo estoy elevando 10 puntos. Chicas, así se pueden ir un cóctel a una cena, a conocer a los suegros. Bueno, no me digan que no. Es un look 10 para una salida, una cena, para algo importante. Lo único que hicimos fue un pequeño cambio. 8. El vestido de vestidos. Es la prenda que toda mujer tiene que tener en su vestidor. Un vestido negro o little black dress. Este es el vestido más inteligente que podemos tener en nuestro vestidor. Lo podemos elevar con lo que vamos a llevar arriba, abajo. Ahora les voy a mostrar un truquito. Bueno, y sirve, por supuesto, para ir a trabajar o para salir. Yo le agregué un blazer smoking. Un blazer festivo, un blazer que va a servir para un evento importante. También va a ser un básico. Siempre y cuando sea en tonos neutros. Yo recomiendo tener uno así en negro, uno en blanco y uno quizá en alguna tela metalizada. Lo van a usar toda la vida, chicas, cuando tengan un evento. Así que este es el look número 9. Y finalizamos el look número 10. Si tienen alguna prenda como esta, transparente o unas mangas balloon. Algo que eleve por completo el vestido. Lo agregamos abajo. Fíjense, esto sirve muy bien para las mujeres que no quieren mostrar los bracitos o no se sienten seguras o cómodas. Este tip va excelente para disimular, para taparnos a penitas y sentirnos divinas. Chicas, usen este tipo de prendas. Porque inclusive si las vemos a veces en la tienda decimos no, eso no es para mí porque es todo transparente. Yo ya no lo voy a usar. No, pero podemos hacer cosas como estas. Entonces inviertan en este tipo de prendas. Más de moda, más de tendencia para acompañar nuestros básicos de armario. Este será un look para cóctel, para cena, para una fiesta. ¿Por qué no? Bueno, fíjense que es el mismo vestido que usé anteriormente. Y de verdad, la ropa nosotras hacemos que sea versátil. Con muy pocas prendas podemos hacer milagros. Te recuerdo que nuestro vestidor está compuesto por un 75% de básicos, un 15% de prendas de tendencia y un 5% de esas statement pieces o piezas que llevan nuestro nombre y apellido. Con un vestidor con ese porcentaje vamos a tener realmente una vida muchísimo más simple porque nos vamos a poder vestir mucho más rápido y armar conjuntos de lujo. Cuéntame qué te pareció. ¿Tienes estos básicos? Quiero leerte. Quiero que me cuentes si tienes todo esto. ¿Qué te hace falta? Y hagan una lista y empiecen a ver detenidamente qué es lo que les hace falta de estos básicos. En esto sí, chicas, vale la pena invertir porque les juro que los van a usar toda la vida. Te espero en todas mis redes sociales. No te olvides de darle a la campanita para estar al tanto de todo lo que voy a estar publicando y nos vemos, por supuesto, el próximo domingo. Mi nombre es Juli La Torre, soy tu asesora de imagen personal y nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo.